Hoy es despolada en donde te conocí Oh bendita y patrita de labios color lluvia Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar Entonces el corazón y el alma quiere cantar Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré la tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós Y dije en aquel caducar se quedó mi corazón En cambio no olvidaré la tarde que te quiero soñar Y dije en aquel caducar se quedó mi corazón Y dije en aquel caducar se quedó mi corazón En aquel caducar se quedó mi corazón Y dije en aquel caducar se quedó mi corazón En aquel caducar se quedó mi corazón Jaén Y si no pondré la dicha de la vida, más que tú me referís. Y con tu corazón, por el cielo azul, te reconozco en el mar de hoy, de mi luz, 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 de mi luz. Y con tu corazón, por el cielo azul, te reconozco en el mar de hoy, de mi luz, 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 de mi